¡Vuelta para Manuel Peña y Mario Manjarrés en Curabá! Yo nunca hablo mal de las mujeres, una mujer también es mi madre Yo nunca hablo mal de las mujeres, una mujer también es mi madre Quien la tenga que la considera, el amor de madre es irreemplazable Y el amor de madre es incomparable, quien la tenga que la considera A mi Dios le pido por ti, madrecita, que te bendiga y que nada te parte Sin ti mi vida ya no sería vida, es algo que yo no quiero imaginar Ni con los tesoros que hay en este mundo, no me alcanzaría para pagarte No me alcanzaría para pagarte todos los tesoros que hay en este mundo Projabao Oye que abelita, oye que abelita Allá en Turbaco Libby Espinosa María José y David José Peña ¡Adiós! Licenciado, Artur Fomé Muchos que la tienen no saben valorarla Y el que no la tiene quisiera tenerla Muchos que la tienen no saben valorarla Y el que no la tiene quisiera tenerla Cuando ya se ha ido para que reclamas Con tu amor y llanto no vas a devolverla Las madres son el futuro del mundo Hay que adorarlas, hay que quererla A mi Dios le pido por ti, madrecita, que te bendiga y que nada te parte Sin ti mi vida ya no sería vida Es algo que yo no quiero imaginar Ni con los tesoros que hay en este mundo, no me alcanzaría para pagarte No alcanzaría para pagarte No alcanzaría para pagarte Todos los tesoros que hay en el mundo Mariana de Río Mariana de Río Y la bien linda en tus aves Con cariño No alcanzaría para pagarte No alcanzaría para pagarte